En el principio los dioses de la tecnología dijeron que los píxeles se hagan y los píxeles se hicieron. Como vieron que eso estuvo bien pero le faltaba algo dijeron que la música se haga y la música se hizo y así nacieron los videojuegos, el delicado sonido del píxel, un lugar para que tus oídos jueguen con la imaginación. Buenas, buenas, buenas. Ahora sí, ahora sí estoy al aire. Estoy al aire en mi programa de radio. Le estoy hablando a la gente de Instagram, perdón. Estoy haciendo un doble vivo. La gente de Instagram no escucha nada de música porque la música solo la escucho yo. Pero bueno, quería invitar a gente de Instagram también si me quieren escuchar online. Mucha gente no hay. Ya veo que hay gente que se está conectando. Gracias a los que se están conectando. Gracias. ¿Cómo están, gente? Buenas tardes. Son las 13.32. Acá en Argentina. Acá estamos. Una nueva emisión. El programa número 8 del delicado sonido del píxel. Sí, el programa número 8 del delicado sonido del píxel. Y yo transmitiendo en vivo. Ahí sé que hay gente que me está viendo. Kirsui.com. Ahí. Si se quieren sumar. A ver, voy a poner la dirección. Ahí, mirá. Ahí está. Yo estoy poniendo esto en Instagram. En vivo. Haciendo un vivo en Instagram. Vivo en Instagram y vivo desde el programa. Yo sé que me voy a equivocar, pero no importa. Quería hacer esto al mismo tiempo. Bueno, espero que hayan pasado una linda semana. Hoy es raro. Parece raro que sea martes, porque ayer fue feriado en Argentina. Pero acá estamos. Acá estamos transmitiendo en vivo para Kirsui.com. Bueno, vamos a arrancar directamente. No voy a dar mucha vuelta con la música. Esto ya es algo que prometí no hacer. Y vamos con un tema que me quedó pendiente de la semana pasada, que yo tenía ganas de escuchar. Por cuestiones de tiempo, no entro. Por cuestiones de tiempo, no entro. Y esto es uno de esos juegos que a mí me volvió loco en su momento. Y volvemos a la sala de arcades. Ahí se escucha. Volvemos a la sala de arcades. Y bueno, si volvemos a la sala de arcades... Volvemos a los arcades. Y volvemos a un juego que me encantaba. Del que nunca fui muy bueno en este juego. Pero me encantaba. Voy a dejar la música... ¿Adivine? Nada. Adivinen. No, mejor no adivinen. Les digo porque no todo el mundo la va a conocer. No todo el mundo va a conocer la música. Así que vamos a escuchar la música de un arcade precioso. Un shoot'em up precioso. Divertidísimo. Muy divertido. Conocí gente que lo veía y podía durar horas con una sola ficha. Yo era bastante malo, pero me sigue gustando. Vamos a escuchar la música de Starforce. Starforce de Tekkan. Un arcade del año 84. Del 84. Ahí está, miren. 40 años tiene este juego. Y ustedes van a escuchar esta música que es preciosa y es inconfundible. Starforce año 1984. Desarrollador Tekkan para arcades. Vamos a escucharlo. Starforce York. Gracias por ver el video. 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 El delicado sonido del pixel. Gracias por ver el video. ¿No? No sé. 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 recontra claro lo jugaban con una sola ficha podían estar horas y horas era un juego bastante exploiteable se ve porque me acuerdo mucho de eso, que gente que le encontraba la vuelta y abusaba del juego y realmente era uno de esos arcades que eran muy muy divertidos así que bueno, siendo las 13.43 hoy es martes hoy es un día bastante raro para hacer noviembre a nivel climático estamos teniendo unos 20 21 grados, lo cual a mi me pone muy feliz ahí está mi primo Mario horas de vicio con Starforce la música era buenísimo, si exactamente era lo que estábamos escuchando recién en la radio en kirsoy.com, le digo a los de Instagram que me escuchen en kirsoy.com ustedes tienen que ir a la página y yo estoy viendo si están ahí ¿cuántos están ahí? si no hay gente escuchando esto no tiene mucho sentido bueno como les decía acá me dice Miriam otro juego exploteable era el Wonder Boy 2 yo lo he hecho es cierto es cierto Starforce me acuerdo que tenía algo de en algunos momentos vos podías pasarte horas y horas esquivando naves sin disparar ¿no? tenía esto de que vos podías hacer y estirar la ficha ¿no? realmente era era muy lindo así que bueno eso era Starforce del año 1984 sinceramente hasta que me puse a buscar la fecha no me había puesto a pensar en que este juego ya tiene 40 años sí somos viejos gracias coleccionista Alfajores ahí desde Instagram andate a la página pongan en la página y escuchen en la página así pueden escuchar la música conmigo gracias coleccionista un grosso coleccionista Alfajores un gran amigo también gamer gamer de la primera hora eso ¿no? de que soy de tirar las fechas así y no ponerme a pensar realmente en el tiempo que ha pasado de estas maravillas y que siguen siendo divertidas que eso también es parte de lo interesante del retro gaming ¿no? no es simplemente ponernos los anteojos de la nostalgia y ya sino encontrar el valor en estos viejos arcades y que siguen siendo divertidos ¿sí? yo trato de separar mucho eso ¿no? muchos juegos que yo jugaba cuando era chico no son divertidos ahora en la Commodore 64 me pasó mucho pero muchos sí y más allá de que sean divertidos o no también rescatar el valor de la música ¿sí? de las composiciones que tenemos la dirección de la página ahí te ahí pongo acá ahí estoy poniendo en Instagram ahí estamos ahí lo puse ahí está en Instagram ahí estoy mandando gente para que me vaya a escuchar gracias gracias a los que están ahí recuperar esto de la música ¿sí? y valorar esto que estaba de fondo y que no le prestábamos atención y ya que hablábamos de música y yo digo no le prestábamos atención en este caso yo creo que sí este es uno de los primeros juegos vamos a escuchar un cover vamos a versiones cover que también me gusta mucho escuchar en mi tiempo libre versiones covers de temas de videojuegos vamos a escuchar a The 8-Bit Big Band ¿sí? la banda la Big Band de 8-Bits que la pueden encontrar en YouTube como con este nombre 8-Bit Big Band digamos 8-Bit Big Band que hace covers espectaculares en formato Big Band de música de videojuegos y hace poco encontré este tema que si bien lo sacaron esta versión que la sacaron hace un año yo la encontré ahora y dije esto es un gran momento para volver a uno de mis videojuegos favoritos y a uno de los primeros juegos uno de los primeros arcades uno de los pocos arcades que le dio una importancia vital a la música estoy hablando de OutRun ¿sí? año 1985 diseñado por Yu Suzuki vamos a escuchar Passing Breeze ¿sí? pero en versión 8 en versión Big Band ¿sí? Jazz escuchen esta versión porque es espectacular en esto que di en llamar y dimos en llamar el delicado sonido del pixel un joystick para tus oídos que más se puede ver después de la sensación ¡Gracias por ver! 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 La música, así se dice, de un juego llamado Axilogs, para la línea de computadoras de 8 bits de Atari. No tengo mucha más data que esa, así que vamos a escuchar y nada, aprendamos un poco. Y ahora les cuento de qué se trata este videojuego. En esto, que hasta las 15, se llama el delicado sonido del píxel. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, escuchamos una canción nueva. Escuchamos una canción nueva para mí, por lo menos. Nunca la había escuchado. De un juego llamado Axilogs. El juego salió para la línea de computadoras de Atari, la Atari 400XL, la Atari 800. Y por lo que vi, era una especie de juego, medio de ingenio. De ingenio. Y estaba desarrollado en Polonia. Y estaba desarrollado en Polonia. De hecho, recién mientras veía imágenes del juego, estaban todas en polaco. Y me gustó la música. Y me gustó la música. Y está bueno también esto, de poder escuchar canciones de juegos que no conozco, que no jugué. Y la verdad me pareció interesante. Así que gracias al amigo español. Y gracias a los que quieran. Si me quieren pedir otros temas, ya saben, pueden pasar por el Telegram de Kirsui, con el usuario Kirsui. O por mi Twitter, arroba losalfajores, cuando son las 14.02. En este martes 19 de noviembre. Tuve que fijarme la fecha. Tuve que fijarme la fecha. El domingo 24, esta persona, mi nombre es Daniel Belvedere. Por si alguno de ustedes cayó milagrosamente a este lugar y no sabe quién soy. Mi nombre es Daniel Belvedere. Y este domingo 24, cumplo 49 años en este planeta. 49, sí. Sí, yo también. Todavía no puedo creer. 49 años. Y espero que muchos más. Así podemos seguir disfrutando de los videojuegos y la música de los videojuegos. Que de eso se trata este programa. Charlar un poco de esos juegos que nos motivaron, que nos divirtieron. ¿Por qué no? Que nos aburrieron, pero que nos gustaba la música. Ya he pasado música de juegos que me parecían malos. Pero su música era excelente. El siguiente no es un juego de esa época. Para nada. Es un juego bastante reciente. Y debe ser una de las canciones más recientes de juegos que voy a pasar. Pero hace 10 años Ubisoft. O sea, 10 años para mí es poco. ¿No? Dentro de lo que es videojuegos es mucho, pero este... Para muchos de ustedes es muchísimo. Pero hace unos años Ubisoft había sacado un juegazo. En el cual ya escucharemos música en algún momento. Que es Far Cry 3. Far Cry 3 me divertí muchísimo. Toda la saga Far Cry es muy divertida. ¿No? Estos FPS. Que tienen esta mezcla de mundo abierto. Y exploración y tiros. Y hacelo como vos quieras. Las misiones y divertite. Y kilombo y mundo abierto. Y bla, bla, bla. Far Cry 3 era divertidísimo. Divertidísimo. Muy divertido. Lo jugué muchísimo. Un tiempo después. Y creo que fue durante... Un... Creo que lo anunciaron un April Fool. ¿No? El día de los inocentes en Estados Unidos. Esto ahora lo tengo que chequear. Pero sí sé que en el momento en el que salió el trailer de este juego. Nadie podía creer que esto fuera un juego en serio. Parecía una joda. Parecía un chiste. Todo daba que era chiste. Pero no. Terminó saliendo. más que a 2000. Estoy hablando de... Far Cry 3. Blood Dragon. Parecía un DLC. Ya. Para Far Cry 3. Pero terminó siendo un juego stand alone. Y terminó siendo una increíble maravilla. Con una música, pero, ¿qué te puedo decir? Compuesta por un artista llamado Power Globe, del cual vamos a seguir escuchando música en este espacio. Pero sin más charla ni vueltas, vamos a escuchar el tema principal de Blood Dragon, Blood Dragon Theme, de la banda de sonido de Far Cry 3, Blood Dragon. Y si no lo escucharon y no lo jugaron, préstenle atención porque es increíble la música de este juego. Que claramente me va a gustar porque tiene reminiscencias y tiene estilo ochentoso. Así que es un juego relativamente nuevo con música estilo vieja. Así que está dentro de lo que me puede gustar muchísimo. Así que vamos a escuchar este tema en el delicado sonido del pixel hasta las 15 les hago compañía. ¡Suscríbete al canal! 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 salió así de nada nos divirtió y me acabo de enterar mientras charlaba con ustedes de que hay una serie que salió en Netflix y que ya estaré buscando muy pronto salió el año pasado 19 de octubre de 2023 que salió una serie que es como una especie de spin-off que se llama Captain Laserhawk a Blood Dragon Remix y salió 6 episodios está dentro del mundo de Blood Dragon y está inspirada en el videojuego y tiene personajes no sabía, me acabo de enterar si me había enterado también el año pasado en su momento de que habían lanzado una serie de figuras animadas y varias cosas más como una edición super de lujo que venía de física de Blood Dragon aparte Blood Dragon solamente salió en digital en su momento entonces se ve que con esto también aprovecharon ese lanzamiento para lanzar esta serie que ya estaré buscando porque creo que merece ser vista seguimos 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 con los covers me copé con la banda la 8-bit Big Band me copé espero que se hayan copado como yo realmente la versión de O'Brien me pareció fabulosa y ahora vamos a escuchar otro gran clásico que esta semana tuvo unas interesantes novedades y vamos a estamos hablando de Tetris ¿hay ser humano que le gusten los videojuegos que no haya jugado Tetris? tengo miedo de preguntar debe haber debe haber porque me ha pasado con un montón de cosas que dije no pero seguro que jugó me pasó con mis alumnos para los que no saben yo soy profesor de carreras de videojuegos de que yo de repente me imagino que todos jugaron tal juego y siempre falta no falta el que dice no yo no lo jugué no vamos a jugar ahora a juzgar eso pero si vamos a escuchar música así que vamos a escuchar una versión en formato Big Band de el precioso y amoroso por así llamarlo que tendrá de amoroso pero a mí me resultó linda palabra para sumarle a Tetris a Tetris ahí está esa era el precioso y vamos a escuchar la versión de de lo que básicamente se conoce como Coro Beniki que en realidad no es la o sea es la música que le dio Nintendo para la versión de Game Boy que después se hizo tan famosa vamos para allá con eso y después seguimos charlando con eso yo ¡Gracias! 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 El delicado sonido del pixel Que cosa litla Que cosa amorosa Que es Tetris Siempre, siempre es amor Tetris Siempre amor puro por Tetris Porque sigue siendo Es un videojuego universal Es un videojuego que les gusta a todo el mundo Les cuento una pequeña anécdota personal Mi padrastro Que falleció ya Hace 10 años Él A él no le gustaban para nada los videojuegos Él era muy, muy Alberto Él era muy vieja escuela Para él los videojuegos Esas cosas, no sé qué Él era muy anti videojuegos Era muy anti todo Pero bueno, en particular era Muy anti videojuegos No podía entender por qué yo me podía Pasar tantas horas Sentado Jugando, no entendía Pero Pero un día Conseguí Muchos de ustedes la habrán tenido Esas maquinitas baratas Que vendían en una época en el tren Esos Tetris baratos Que tenían supuestamente Supuestamente 100 juegos No sé 800 Algunos te tiraban 999 No importa Pero la mayoría de nosotros Las buscábamos por Las versiones Una versión barata Y portátil De Tetris Porque no podíamos tener Una Game Boy Porque la Game Boy Era inaccesible O difícil de conseguir En Argentina Estas eran realmente Sé que siguen existiendo Pero hubo una época Que estuvieron más de moda Que eran muy fáciles de conseguir En estaciones de trenes Y tal Yo conseguí en algún momento Una con Tetris Con una versión de Tetris De esta falopa Y no me acuerdo Como en algún momento Porque no le gustaban Los videojuegos Le ofrecí Probala Probala A ver qué pasa Medio como un experimento Porque dije Bueno No sé Y para mi sorpresa Se copó jugando Se copó Y De la primera vez Que lo di Que se lo di Para que lo pruebe No lo saltaba Y no lo saltaba Se copó Y se copó en serio De hecho Me pidió en su momento ¿Me la puedo llevar? Porque él tenía Trabajaba En el trabajo que él tenía Tenía muchos tiempos muertos Los que tenía que esperar Era trabajar como Transportista En Aerolíneas Argentinas Entonces tenía que Muchas veces Hacer tiempo Esperando a gente Y se la di Y se enfermó Esa máquina No tenía un contador De horas Pero si lo hubiese tenido La cantidad de horas Que Que le puso Hasta que lamentablemente En un momento Se rompió Y no pude conseguir una Pero Esa es mi historia Con Los Tetris Berretas Eso Que eran realmente Muy Servían para su objetivo Que es divertirnos No importa Si no es oficial No importa Lo importante es divertirnos Y ese Tetris Lo logró Logró Convertir una persona Anti videojuegos En un gamer No sé si en un gamer Pero le gustaba mucho Tetris Así que bueno Este recuerdo Va para vos Alberto Ya 10 años Que no estás con nosotros Te extrañamos Un beso Bueno Vamos a seguir Con lo que les decía Justo esta semana Fue interesante Escuchar Sobre el lanzamiento Del cual me enteré Sobre la marcha Del lanzamiento De Tetris Forever Una compilación Mezcla Compilado Si De videojuegos Y documental interactivo Desarrollado por los buenos La buenísima gente De Digital Eclipse Básicamente Lo que es Este Tetris Forever Es una compilación De 15 versiones Creo que eran Si 15 versiones Distintas De Las De Diversas Versiones De 15 versiones Eso quise decir De Tetris Que vos podés jugar Con distintos estilos visuales Con cambios de reglas Tiene un online Incluso está Una recreación De la Versión original Que hizo El bueno De Alexei Pashenov Alexei Pashenov Que es su creador En la Computadora rusa Que se llamaba Una computadora rusa Que se llamaba Electrónica Con K Electrónica 60 Ahí es donde se hizo El desarrollo inicial De Tetris Con caracteres rusos Escrito en ruso Con monitor De fósforo verde Y además Contiene Además De esas versiones De las 15 versiones Contiene Extras como Documentación Imágenes Desarrollo Documentales Videos Entrevistas A la gente Realmente es como Un documental interactivo Que la gente De Digital Eclipse Viene lanzando Ya hace un tiempo Con diversos Juegos O diversas plataformas Por ejemplo El de Atari De los 50 Celebrando los 50 años De Atari Que es muy bueno Recomiendo mucho Se compilado Y sacaron otro De Karateka Si Del juego Karateka De Jordan De Jordan Mechner También En el cual Tenés un montón De versiones Distintas Podés jugar Al juego Y además Acceder a este Material interactivo En el cual Vos podés Ver Este No sé Documentos Del propio Jordan Mechner Mientras Desarrollaba El juego Los videos De entrevistas Realmente Están haciendo Un laburo Increíble Los Digital Eclipse Y creo Que Merecen Estos juegos Todo nuestro amor Así que Si los pueden Conseguir Háganme caso Que No los No los van a No se van a Arrepentir Acá me cuenta Emi Dice que Tiene una pequeña Historia Que llegó al nivel 44 en arcades Una sola vez En la vida Cada vez que Se tiene que poner A ordenar Se pone la música De Tetris Arcade Incluso para armar Lo aúl del coche Una vez que Se fueron a Brasil Tuve que hacer un Tetris Para que entrara Toda la vuelta En ese 206 Y si Existe El efecto Tetris Esto de De ver De ver Cuadraditos De ver Tetróminos Así se llaman Tetróminos Flotando en el aire Cuando uno Pasa mucho tiempo Jugando A Tetris Básicamente es eso Bien Espero que lo hayan Disfrutado Como Yo disfrute Esta versión Porque me parece Espectacular Tiene una mezcla De todo Aparte No solamente De Tetris Sino que hay Composiciones De otras cosas Hay de todo Pero de nuevo Hoy escuchamos Dos canciones De 8BitBand Y vamos a seguir Escuchando Porque hacen Cosas muy buenas Vamos a ir Investigando Varios de estos Artistas Que andan dando Vuelta Por la Por la Youtube La Youtube Ósfera La Internet Ósfera Que merecen Mucha más De nuestra Atención Voy a Incluso rescatar Gente también Argentina Que compone Y hace música Videojuegos Que me parece Que es interesante Si Y ahora nos vamos Para atrás Como dice El Angry Video Game Nerd It's gonna take you Back to the past To play The shitty game That sucks Ass No se si conoce La AVGN No importa Si no lo conocen El que lo conoce Sabe de lo que estoy hablando El Angry Video Game Nerd James Rolf Me fui de tema Pero Siempre me voy de tema Vamos a volver A A A También la plataforma Que dio Inicio a esto Si Que es Que hizo Iniciarme Dentro de los Videojuegos Y mi amor Por el sonido 8 bits Volvemos a la Comor 64 Hacía rato que Quería volver a la Comor 64 La semana pasada No escuchamos mucho De la Comor 64 Hoy Volvemos Si Y en este caso Vamos con un juego Que no jugué Acá Tienen este caso Claro De juegos que no jugué Pero que cuando Conocí la música Me volví Absolutamente Enamorado De este soundtrack Y que me parece Ideal Que lo escuchen Y que le presten Atención Si Es un juego Del año 1989 Ya en Para esa época La Comor 64 Ya estaba entrando En su En su última etapa Digamos De vida comercial Recuerden que La 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 computadora Había sido lanzada En el año 1982 ¿No? Siete años Ya para una computadora Ya estaba quedando Vigita Ya En esa época La Comodora Amiga Dominaba El El ambiente Empezaban a salir Los primeros Juegos importantes No los primeros La PC Ya hacía rato Que tenía juegos Pero La PC Entra como en su Momento de Seriedad Entre comillas ¿Sí? De que la gente La empiece a tomar En serio Porque empiezan a crearse Juegos Cada vez más Interesantes ¿No? Al aparecer Estándares Visuales Como El VGA Y el entrar En la época De las 486 Las PCs Empiezan a ser Una plataforma Seria Pero bueno La Comor Seguía La Comor 64 Seguía Sobreviviendo Como podía Y es así Que sale Un juego Llamado Myth History In The Making ¿Sí? Publicado por La empresa System 3 Que es una especie De plataformero Aventura Bastante particular Muy lindo Muy buen juego ¿Sí? Son estos juegos Que lamento No haber jugado En su época Son muy Muy Valorados Hoy Más allá Que era un juego Muy difícil Pero además Que era un muy buen juego Tenía un soundtrack De la hostia Compuesto por El Genio Absoluto De Gerontel Un Compositor Holandés Responsable De quizás Algunas de las mejores Canciones Que se ha producido En la Comor 64 Y un auténtico Mago Del SID 6581 El chip de sonido De la Comor 64 Así que vamos a escuchar La música de Myth History In The Making Compuesta por Gerontel Del año 1989 Y seguimos acá Hasta las 15 Quedan 30 minutos Para escuchar Un poquito más De música De la Comor 64 De la Comor 64 De la Comor 64 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hasta tenía una voz que decía Welcome to Myth. Miren lo que le pusieron. Les recuerdo hacer hablar a la Comer 64, meter un sampling de voz era muy difícil. Piensen que tenían que laburar con 38K de RAM. En 38K de RAM tenían que meter un juego, la música y todo eso. O sea, meter un... Welcome to Myth. Vamos a escucharlo uno a ver. No, esta es la música. Welcome to Myth. Es increíble. Welcome to Myth. Increíble. Increíble que suene. Bueno, como les decía, no jugué en Myth. La verdad que en su momento no lo jugué. Es un juego que no me enteré en su momento que salió. No lo vi en revistas. O si lo vi no le presté atención. Ya para esta época, la Comer 64, yo la tenía todavía en muy alta estima. Yo ya hacía un par de años que la tenía. Así que yo la seguía usando y la usaba mucho. Yo la usaba mucho. Pero lo cierto es que dependía de las revistas también. De lo que contaran y de lo que no existía internet. Internet eran las revistas Micromanía, por ejemplo. Entonces, no recuerdo en ningún lado que salga este juego. Y que me enteré por internet, básicamente. La historia cuenta... Era una especie de plataformero aventura en el cual un chico se perdía en el tiempo. Y tenía que visitar distintas épocas icónicas. Y tiene que destruir ciertos elementos. Lleva una espada y tiene que combatir contra enemigos. Todas las críticas que he leído de la gente que lo va a jugar era la dificultad. Al ser juegos cortos, por esta cuestión también del tema de la memoria que tenía la Comer 64. Los juegos muchas veces necesariamente tenían que ser difíciles. Y eso hace que no resistan el paso del tiempo. En esa época en la que no tenías mucho para jugar. O que era lo único que tenías. Bueno, te la bancabas. Hoy, sin tiempo y teniendo muchas otras cosas a tu disposición. De nuevo, medio que se pierde el sentido de estos juegos. Pero la música realmente no deja de ser de esas que uno pone de fondo y que disfruta mucho. Porque realmente el laburo de Gerontel... La mano de Gerontel para componer es espectacular. Vamos a seguir en la época de la Comer 64 gracias a los que están ahí conectados. Los estoy viendo. Gente por ahí en Buenos Aires. Tenemos gente en España. Son las 14.39. En España deben ser las 18.39. Gracias por estar ahí, gente. Tengo también gente en Don Torcuato. Mi barrio. De ahí soy yo. Gracias por estar. Seguimos en la Comer 64. No nos vamos de la época de la Comer 64. Y nuevamente un juego que no jugué. Pero que tiene una música espectacular. Vamos a escuchar del año 1987. La música de un juego llamado Nemesis The Warlock. Juego que no jugué en su época. Compuesta por Rob Hubbard. Uno de estos genios también que... Del cual ya hemos escuchado varias canciones. Ha compuesto música para casi 100 juegos de la Comer 64. Acá hemos escuchado uno de sus clásicos. Por ejemplo, International Karate. En otros programas. Si no lo escucharon. Vuelvan a los otros programas que pueden encontrar en mi canal de YouTube. O pueden encontrar dentro de la página Kirksweep.com. Ahí pueden encontrar los links a los programas anteriores. De nuevo, no hablo demasiado de la actualidad. Así que básicamente es escuchar música. Así que los pueden escuchar en cualquier momento. Y repasar conmigo la historia de los videojuegos. Entonces. Vamos a Nemesis The Warlock. Un juego publicado por la empresa Martech. Una empresa que se caracterizaba por publicar juegos de medio pelo. Sí, la verdad que eran juegos baratos. No eran los juegos más prestigiosos. Pero eso no quitaba que a la hora de ponerle música. No la pifearan y llamaran a la gente que lo sabía hacer bien. Y está el gran Rob Hubbard. No la pifas. No. No la pifas. No. Gracias por ver el video. 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 Es un juego... No encontré una continuación. No encontré algo actualizado. Así que... Y... No... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y estoy hablando de la música de Cauldron 2. La continuación de Cauldron, obviamente. Hubo un Cauldron 1. Pero este era muy jodido. Muy, muy jodido. Uno de los primeros juegos que me acuerdo ver en la casa de mi tío Ricardo. Que le encantaba por la música y la ambientación. En el cual vos controlás a una calabaza. Esas típicas calabazas que uno ve cuando piensa en el Halloween. Bueno, así con la boquita y los ojitos triangulares y toda la cosa. En este juego vos manejás a una de estas calabazas. Pero la calabaza rebota continuamente. Es difícil de explicar. Tendrán que buscarlo. Pero básicamente la calabaza rebota todo el tiempo. Y vos te moves de asaltos. No te moves de forma continua. Y vos tenés distintas alturas a las que podés saltar. Es extremadamente difícil este juego. Este es prácticamente masoquismo puro. Me acuerdo mucho. Hablo todo esto. Tardo más en lo que voy a hablar de lo que dura en la canción principal. Pero la verdad es que era uno de los primeros mapas que yo encontré. Que tenía en una revista Micromanía y me fascinaba. Me pasaba horas mirando el mapa. Pero era imposible. Encima, hasta donde tengo entendido. Tenías que encontrar una serie de objetos en un orden determinado. Y el juego te spawneaba aleatoriamente en el mapa. Vamos a escuchar la música que es muy cortita. 30 segundos. Pero me parece que es interesante para que le presten. Para que se pongan en ese mood. Imagínense un juego en un castillo medieval. Brujería, etcétera, etcétera. ¡Gracias! 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 Bueno, se acabó No hay muchos sonidos de juego Ahí está, esos eran los sonidos del juego La música del juego, no había mucho Realmente el juego era Extremadamente difícil Me sacó De quicio Intenté jugar muchas veces, intenté con el mapa Lo miraba y todo Pero era muy difícil, muy 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 difícil Acá estoy leyendo En un foro Realmente En su momento Se lo elogió mucho el juego En las revistas españolas Hablaba muy bien de juego Pero es muy 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 jodido Realmente Son de estos juegos que realmente no 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 pasaban, no pasan el filtro Uno lo puede tratar ahora de jugar un ratito La La atmósfera de juego es interesante El sistema de control Pero Cuando un juego es tan difícil Y masoquista A propósito O sea Realmente me parece que La idea estaba bien Pero la ejecución Era realmente Realmente pésima Pero Lo que si lograba era Una Una ambientación muy muy tétrica Y eso lo hacía realmente atractivo El juego Así que Nada No les voy a decir que lo vayan a buscar A jugar Vean un video de gameplay Cauldron 2 Si Cauldron 2 Básicamente Y las brujitas que se ríen cada vez que morís Es como Bah Tiene eso Tiene esos toquecitos interesantes Pero a nivel Videojuego No 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 Palace Software Que es el publisher Si Tenían una tradición de sacar Juegos de mucha calidad Y este en su momento Se habló mucho Pero era realmente Un juego muy muy frustrante No Está esa diferencia No De Divertido Divertido Pero desafiante Este no era divertido Era frustrante Si Realmente No tenés control Sobre tu Sobre tu personaje Son las 14 y 57 Eso significa que este programa Ya está terminando Se está acabando Y nos vamos a despedir Si Nos vamos a despedir De este programa No sin antes Agradecer A todos ustedes Que estuvieron O no Quizás No estaban Pero capaz que Lo están escuchando En Youtube Capaz que lo están escuchando Ahora En la página Y les voy a pedir Que traten de escuchar En vivo De 13.30 A 15 Los martes Es el horario Que tengo libre Disculpen No es No es un capricho Por suerte Tengo mucho trabajo Pero me pueden escuchar En Youtube Y lo pueden escuchar En la página Así que espero Que sigan Con este programa Porque a mí me gusta Mucho hacerlo Me despido Mencionando a la gente Que me ha ayudado A llegar acá A hacer esto A Emiliano Sturniolo Y a Ocufaro En la producción general La locución Al Tano Mi vecino Es increíble Que vivimos a una cuadra Y que las redes Nos hayan cruzado A Stefano Panacciuli Gracias por Las espectaculares Locuciones Como siempre Y mi nombre es Daniel Belvedere Los espero El martes que viene Ya Yo con 49 años Y me sigue costando Decir 49 años No me arrepiento Obviamente Estoy muy feliz De tener 49 Y me siento muy bien Nos vamos a despedir Con quizás Uno de los temas Principales De Videojuego Moderno Que más Piel de gallina Me ocasionan Cuando lo escucho Estoy hablando De Arkham City Vamos a escuchar La versión Principal La versión Del tema Principal Si Interpretada Por la London Philharmonic Orchestra Si Y el Crouch End Festival Chorus Dirigida por Andrew Skitt Lanzada en el Año 2012 Si Esta versión Y realmente Presten la atención Si jugaron Arkham City La piel de gallina Es inmediata Y si no lo jugaron Escuchen esto Porque es Uno de los temas Más impresionantes De un videojuego Realmente Es Majestuoso Les mando Un cariño gigante Gracias a todos Y recuerden Que cada nuevo videojuego Es una razón más Para ser felices Nos vemos Subtitulado 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!